Bernari Noll, en su vuelta a la acción después de la lesión de rodilla, llevó su gran rivalidad con los ciclistas italianos a su máxima expresión durante la clásica de las Hojas Muertas de 1984. ¿Quieres saber qué pasó durante el Giro de Lombardía del 84? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. Antes de sumergirnos en ese emocionante día de octubre en Italia, es fundamental comprender quién era Bernari Noll. Este formidable corredor se destacaba por su valentía y agresividad en la bicicleta. En 1979, después de su derrota el año anterior en el Giro de Lombardía del 78 en el Spring ante Mosser, y Noll ya había dejado claro que no se contentaría con ser un espectador pasivo en las carreras. Sobre la bicicleta era intrépido y apasionado, y su estilo agresivo a menudo desconcertaba a sus oponentes. Pero lo que hace que esta victoria sea aún más memorable es la rivalidad que Noll tenía con los ciclistas italianos. En la década de 1980, el ciclismo italiano estaba en su apogeo, con nombres como Francesco Mosser, Giuseppe Saroni o Silvano Contini, dominando las carreras. La rivalidad entre Noll y estos ciclistas italianos fue épica, y el Giro de Lombardía de 1984 fue un capítulo crucial en esta historia. Durante la disputa de la Clásica de las Hojas Muertas de 1979, Noll sorprendió a todos al formar parte de un grupo inicial de siete corredores, que tomó la delantera en la carrera a más de 200 kilómetros de meta. Este audaz movimiento no fue seguido por los favoritos, incluyendo al campeón y defensor del título Francesco Mosser y el también italiano Giuseppe Saroni. Su valentía fue criticada en un primer momento, pero demostró que estaba dispuesto a tomar riesgos y cambiar el juego. Saltando cinco años hacia adelante, en el Giro de Lombardía de 1984, Bernari Noll ya se había convertido en un ciclista legendario. No estaba siendo el mejor año para el tejón, ya que volvía de su lesión de rodilla, que la había obligado a estar muchos meses parado durante el año 83, y venía de perder el Tour de 1984 frente a su compatriote a Finión por una diferencia superior a los 10 minutos. Pero entre todas las cualidades que poseía Inold encima de una bicicleta, dos que destacaban sobremanera eran su ambición y su tesón. La lista de favoritos para esta edición incluía grandes nombres como Sin Kelly, ganador del trofeo Super Prestige Pernón, y Claude Crick y Lyon, recién coronado campeón del mundo. La carrera comenzó bajo el cielo azul italiano, y desde el principio el ritmo fue feroz. El pelotón se fragmentó ya al inicio de la carrera, y en la primera subida, 11 corredores escaparon, lo que marcó el comienzo de una batalla intensa. Pero aquí viene lo interesante. Cuando llegó el momento de enfrentar la dura subida del paso de Basilio, Inold se puso al frente del pelotón para liderar la persecución. Este gesto no solo demuestra fuerza, sino que también su capacidad para trabajar en equipo cuando es necesario. La carrera continuó con una persecución implacable a orillas del hermoso lago Como. Y finalmente, el pelotón logró reagruparse. Pero la emoción no terminaba ahí. En la ascensión al Siriano, una caída en el medio del pelotón provocó confusión, y dos valientes ciclistas, Charlie Motet y Stephen Roach, aprovecharon la oportunidad para abrir una brecha de 38 segundos. Pero Inold, picado en su orgullo, no estaba dispuesto a dejar que se escaparan con la victoria. Con determinación y valentía, el tejón se unió a la persecución junto a Ludo Peters e Iñaki Gastón. El tercero perseguidor, liderado por el francés, fue recortando la distancia con los escapados de una manera bestial. Los cinco corredores se encontraron justo antes de la última ascensión a San Fernando de la Bataglia, preparándose para una emocionante batalla final. Inold, como el auténtico guerrero que era, no perdió tiempo y atacó en la cima cuando faltaban 10 kilómetros para la línea de meta. El coraje y la fuerza del francés eran palpables mientras aceleraba con cada pedalada. Sus cuatro rivales solo pudieron ver cómo, esa extraordinaria fuerza de la naturaleza, picada en su orgullo después de una de las mayores derrotas de su carrera durante el pasado Tour, se alejaba en un despliegue de fuerza solo posible para los grandes campeones. Su ventaja se extendió a los 25 segundos y en un impresionante esfuerzo cruzó, en solitario, como las grandes leyendas, la línea de meta en Como, reclamando la prestigiosa clásica de las Hojas Muertas. Esta victoria no solo destacó por su destreza física, sino también por su inteligencia táctica y su capacidad para tomar decisiones audaces en el momento adecuado. Inold, el incépido corredor francés, desafiando a los favoritos italianos en su propio terreno, se convirtió en un icono de la rivalidad en el ciclismo. Su victoria en el Guido de Lombardía de 1984 fue un golpe encima de la mesa, una declaración audaz de que él no iba a ser superado por nadie, ni siquiera por los titanes italianos. Este emocionante episodio en la carrera de Bernari Nol y su rivalidad con los ciclistas italianos sigue siendo una fuente de inspiración para los amantes del ciclismo en todo el mundo. Nos recuerda que, en el ciclismo, como en la vida, la valentía, la determinación y la audacia pueden llevarnos a la victoria, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale un like. Puedes apoyar nuestro trabajo activando un supergracias. Y si quieres seguir disfrutando con los mejores momentos de Bernari Nol, no te pierdas esto.